Inderva 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 nos está apoyando en la parte de lectura recreativa hacer una actividad diferente donde los niños salen del aula de clase de las cuatro paredes que siempre trabajan y por medio de una lectura dirigida la hace dinámica, participativa donde no siempre tiene que ser el niño leyendo el libro como la forma tradicional sino por el contrario el profe de la recreación dirige la lectura lo cual nos ayuda a nosotros en el proceso del mejoramiento de la lectura de la comprensión lectora de que los niños y los padres de familia vean este tipo de actividades fortalece también el entorno escolar agradecer a Inderva a los organizadores que están pendientes de las necesidades de la Escuela Belén que siempre están pendientes mirando a ver de qué requerimos para ayudar precisamente el proceso de aprendizaje de los niños buscando siempre mejorar no solamente la parte del aprendizaje o conocimiento sino también la parte global en el desarrollo del niño como tal muchísimas gracias por ese apoyo y por esa colaboración en las actividades que realizamos aquí en la Escuela Belén ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!